Muy queridos amigos, qué emoción he sentido hoy cuando tuve la oportunidad de votar aquí en Madrid en las primarias. Y debo decir lo que más me impresionó fue la atmósfera de calor, de amor por Venezuela que se sentía entre todos los manifestantes, todos los que participaban en este proceso. Realmente admirable. Yo creo que es un mensaje poderoso al mundo de que esto no era simplemente una primaria. Esto es lo que dará origen a un nuevo liderazgo nacional creíble, fuerte, responsable. Y en el fondo los votos van a ser lo que se negaron a hacer muchos dirigentes. Será una aclamación de María Corriera Machado con algunos otros votos. Pero realmente la votación refleja lo que es el interés nacional y el punto en el cual los venezolanos se han dado cuenta que es el momento realmente de formar una unidad. He visto videos en otras partes del mundo extraordinarios. He visto de Caracas también. Esto es algo que me llenará de alegría y entusiasmo a todos los que nos miran en el mundo con esperanza de que nuevamente rescatemos la libertad en Venezuela. Y yo creo que esto comenzará a ser posible con la designación, con la votación de María Corriera Machado como líder realmente de una oposición real, auténtica, creíble y con una valentía que no tiene límite. Que dice, como dice ella siempre, hasta el final. Bueno, tenemos que acompañarla hasta el final. Y el final solo será el día que rescatemos la libertad. Un abrazo emocionado a todos. Gracias. Gracias.